Para ser el rey del amor Debe ser un buen locutor Trabajar en radio Y tener alma de picaflor Para ser el rey del amor Debe ser un buen locutor Tener mucho writing Y no hace falta ser muy pintor El locutor cuando trabaja Si tiene penas las olvida El solo quiere que su gente Se contagie de alegría Y si una chica a él le pide Ese disco a cualquier hora Hay no más y yo que imponga La canción que está de moda Ya, ya, ya Con alegría, con alegría Ya Para todos los locutores del país Ya Para ser el rey del amor Debe ser un buen locutor Trabajar en radio Y tener alma de picaflor Y tener alma de picaflor Para ser el rey del amor Debe ser un buen locutor Tener mucho writing Y no hace falta ser muy pintor El locutor cuando trabaja Si tiene penas las olvida El solo quiere que su gente Se contagie de alegría Y si una chica a él le pide Ese disco a cualquier hora Hay no más y yo que imponga La canción que está de moda Ya, ya, ya Los locutores, los locutores Ya, ya, ya Son los que hacen alegrar al corazón ¡Vamos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya!